Muy, muy buenas, picupis y bienvenidos un día más. Hoy estamos en Tribal Mania. Sí, tercer capítulo de Buscando Legendarias. Lo estáis viendo ahí, llegamos a los likes pedidos, lo tenemos aquí. Vamos a comprar esa mega oferta, vamos a buscar todas esas legendarias que nos tocan. Vamos a ir primero a un cofre super mágico que nos regalan. Luego nuevamente abriremos 5 o 6 cofres mágicos, vamos a intentar abrir 10 cofres mágicos. Le voy dando por aquí ya. Vamos a intentar abrir unos 10 cofres mágicos, más o menos 10, 11, calculo que abriremos hoy. El doble de lo que suele, vamos a abrir los anteriores. Y si empezamos este vídeo en 2000, quiero 2000 likes. Hemos llegado a los otros dos vídeos, o sea, 2000 likes. Quiero 2000 likes, vamos a reventarlo. Si abrimos 5 o 6 cofres los anteriores, este vamos a abrir unos 10 o 11. En el siguiente abriremos 15 cofres, ¿vale? Así que vamos a reventarlo, vamos a disfrutar, vamos a por todas esas legendarias. Y a ver si completamos ese pedazo de cartas para todos. Venga, comenzamos. ¡No! ¡Vaya tela! ¡Madre mía! ¿Cómo empieza esto, papu? ¿Cómo empieza de calentito? Primera legendaria, primera carta. Tenemos al Diver directamente ahí, ese Minero que lo podemos subir a nivel 2. Compañeros, primera carta, primer cofre, primera legendaria. ¡Vamos a por más! Continuamos, 67 y Fritz que nos vienen muy bien. 116 Batch, que esto viene mejor a un papu. Continuamos, 8 Dormored Knights. Vamos a por ello, 10 Steve que nos vienen de lujo. 373 morderos, bueno para poder trollear. Que sé que os gusta que juguemos con él. Y bueno, Snowers no está mal. Dos cosas. Una, luego aquí tenemos bonus y demás. Así que vamos a hacer una cosa, lo he dicho. Si reventamos este cofre, vamos a reventarla. Yo creo que compraremos un cofre más de estos... Vamos a empezar abriendo mágicos. ¿Por qué? Porque eran los que más probabilidades habían de obtener legendaria. Ya lo visteis vosotros, ¿vale? Así que vamos a abrir este primer cofre. Vamos a ver lo que nos toca, ¿vale? Al comprar directamente 5 nos van a regalar uno. Así que ya tenemos otro más asegurado regalado. Venga, comenzamos. Quiero legendarias. Quiero el cementerio y el tronco, ¿vale? Son las que nos faltan. Tenemos la princesa. Nos salió la princesa. No pude grabarlo. Pero tenemos también la princesa. Que ahora la enseño, ¿eh? Venga, 5 Tomans. No está nada mal. 10 Mini Adgoals. 2 Steve. No está mal. 733 Spiritus de Hielo. 2 Rabias. Y bueno, una Torre Infierno. No está mal, ¿vale? Otomans. Vamos a abrir este gratuito. Porque, bueno, nos lo regalan. Vamos a abrirlo, ¿eh? Venga, vamos a por ello. 22 Scorpions. Un Oil Giant. Venga, vámonos. Un Mortero. Venga, esto tiene que mejorar, ¿eh? Un misil. Dos chozas. Dos montas. Y un Brawl Shack. Bueno, de momento no pinta muy bien la cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir abriendo más cofres de estos, ¿vale? Porque en principio aquí es donde estaban las legendarias. ¡Oh, my God! ¡Oye, tira! ¿Cómo estamos? Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Venga. Eh... Siguiente legendaria. Otro minero. Bueno, eh... A ver, yo lo he dicho. Quiero mi tronco y quiero mi cementerio. Son las cartas que nos faltan. Dame cementerio, dame tronco, compadre. Bueno, pero no voy. Sabéis que nunca hay que echar un feo a una legendaria. Venga. Siguiente minero. Continuamos. 16 Riflemans. 52 descargas, que no están nada mal. Sour Scorpions. No vamos a esa horda de scorpions. Hordita de Batch y Torres. Venga, siguiente legendaria. Vámonos, Papu. Vámonos a por otra. Vámonos, venga, venga, venga. Luego dicen que nos enrollamos abriendo cofres y hablamos mucho. Yo creo que hoy estamos yendo al grano, eh. Como os gusta a vosotros. A darle caña. Venga. Continuamos. Ifritz. Vámonos. Quiero legendarias. Quiero legendarias. Un pozo. Venga, me conformo. Venga, más. Slingers. Un poisson. Bueno, bueno. ¿Dónde están las legendarias, papi? Armor Scorpions. Vamos. Bueno, un poco chustero el cofre. Venga, más, más, más. Queremos más, más cofres. Quiero más. Vámonos, 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 vámonos. Pero aquí cobra. 16 Warriors. Nos vienen bien porque estamos a punto de subirnos a nivel 8. Venga, quiero más. 22 Brawlers. Nada mal. Venga. ¡Oh, sí! Vámonos, 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 vámonos. Venga. Siguiente legendaria. Esa princesa que os dije que nos salió el otro día. La podemos subir a nivel 2. ¿Y cómo está poniéndose esto hoy de calentito, eh? ¿Cómo se está poniendo esto hoy de calentito? Madre mía. Llevamos 3 legendarias. Acabamos de empezar y damos ya por 3, eh. Esto puede acabar muy bien. Compañeros, lo he dicho. Quiero 2000 likes. O sea, si hemos llegado con 5 cofres. Si abrimos 10, 12, 11, 12 cofres, calculo yo. Quiero esos 2000 likes ahí porque sé que lo vais a conseguir, eh. Compartidlo con todo el mundo. Vamos a reventar esto a legendarias. Que seáis lo que os gusta. Y así también podremos hacer esa tercera parte del quién es quién. Continuamos. Ostras, esto me viene de lujo, de poets. Mien, más. Calderos y un jenny. Se está poniendo, se está poniendo juguetón esto, eh. Se está poniendo juguetón, lo que os decía, ¿vale? Nos falta el tronco y el cementerio, ¿vale? Lo bueno, lo bueno, lo bueno. La princesa, nivel 2 ya. Nos viene de lujo. El minero también lo podemos subir de nivel. O sea, está esto que... Calentito, calentito, eh. Venga, siguiente, más. Quiero más, quiero más, 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 más. Venga, me encantan los bats. Lo quería. Quiero el giant bat para mi... Para mi golem. Así que lo quería. Venga, 2. Tiene cita... ¡Oh, diatera! ¿Cómo estamos hoy? Madre mía, 4 legendarias. Compañeros, 4 legendarias ya. 4. Acabamos de empezar. Si no lo merecemos, yo creo que sí. Nos vuelve a tocar la princesa que no la teníamos. Yo quiero cementerios y troncos porque quiero todas mis legendarias. Pero bueno, como siempre, nunca hacemos un asco a una legendaria. Otra más. Vamos a por ello. Os lo dije, gente. Si abrís cofres, abrís cofres mágicos. La probabilidad de legendarias en cofres mágicos es mucho mayor que los super mágicos. Por eso abrimos mágicos. Continuamos. 2 Scorpion Handler. No está mal el brujito. Otro armor Scorpion. Y una congelación. Bueno, 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 bueno. La cosa pinta bien. Yo quiero más cofres. Yo quiero más, yo quiero más. Venga, venga, venga. Más, 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 más. Rayo. Bien, me gusta el rayo, eh. Sabéis que gastamos con golems. Me gusta el rayo. Machotas de mercenarios. Uy, no, el guían. Esto se está poniendo calentito. 74 arqueras. Vámonos. Esto no pinta muy bien ahora. No pinta muy bien. No pinta muy bien. Bueno. Cofres chusteros. Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Bueno, otro gratuito. No sé los que llevamos. Ya, a ver, llevamos. Uno que hemos abierto. O sea, llevamos 5, 6. O sea, 5 porque no hemos completado eso. Antes son 6. 7 cofres. Este va a ser el octavo cofre ya, eh. 8 cofres. Quiero más. ¿Queréis más? Yo quiero más. Venga, más. Este hay poco. Este por aquí tampoco. Este por aquí 4. Aquí legendaria. Aquí legendaria. Aquí legendaria. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Uy, que un cofre más malo, ¿no? Uy, que un cofre más malo. Por Dios. Esto para reportarlo, eh. Esto voy a hacer una scream. Este cofre yo lo voy a reportar. ¿Qué es esto? En un cofre mágico. Un geni. 11 bombers. Esto es chistero. Bueno, en fin. Esto de Tribalmanía nos estafa un poquito, eh. Hombre. Tenemos esta oferta. Podemos hacer una cosa. Es que no sé si me va a sumar esta. Yo no sé si esta me va a sumar para la otra. Creo que no me suma. Y la idea era que me sumara para poder abrir esta también. No lo tengo claro del todo, eh. No lo tengo claro del todo. Estoy por abrir esa directamente. ¿Qué ofertas nos quedan más? Nos quedan 5.000 perlas más, eh. Nos quedan 5.000 perlas más que las vamos a guardar para el siguiente. Voy a abrir uno más. Venga. Estoy pensando si abrir el otro, eh. Venga. Un rayo. Vamos. 3 Fireball. 74 Slingers. Una torreta. 14. Esto no pinta bien. Una. No pinta bien. Quiero otro. Quiero otro. Quiero otro. Venga. Quiero otro. Quiero una legendaria. Quiero otra más. Quiero otra más. Venga. Venga. Vamos a abrir hasta que nos haga otro legendario, yo creo, eh. Venga. Más. 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 Brawlers. Quiero más. Quiero más. Otro. Esto parece como las traga perras que le das a los cofres y no paras. Quiero otro. Venga. Otro. Otro. Venga. Luego nos quejéis, eh. Esto. Luego nos decís que no abrimos cofres. Venga. Más. ¡Oh! Y bueno. Otra legendaria. Lo dicho. Hoy vamos a abrir hasta otra legendaria. Ese Flying Goat. Esa cabra voladora que la podemos subir a nivel 2. Y nos viene de perlas. Armor of Night. Slingers. Ese World War Tank. Otros escorpiones. Y un Ad Goal. No están a mal, compadres. Bueno. Yo creo que vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo aquí. El tema que me hubiera molado comprar esto hoy. Creo que no me suma para el otro. Yo creo que no me suma. Vale. Hacemos una cosa. Nos quedan dos días. ¿Vale? Quiero que lo voy a publicar este vídeo. Yo creo que hoy ya. ¿Vale? En conforme lo grabe. Y si llegamos y lo reventamos. Cada fin de semana. Subimos el siguiente. ¿Vale? Hacemos. Lo grabamos. Y lo subimos. Tenemos que llegar a esos 2000 likes. Abriremos todas las perlas que nos quedan. Podemos hacer una más. Me da ganas de hacer otra más. Me da ganas de hacer otra más. Legendaria más banner. Directamente un 50% de probabilidades. Me está picando. Me está picando abrirlo. Me está picando. El problema es que no sumaría con aquí. Si lo compramos por aquí. Automáticamente te regalan otro. Ese es el tema. Lo que no tengo claro es si suma. Lo podemos comprobar directamente con este. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosa. Que yo creo que aquí. Esto. Yo creo. Ufff. No sé si lo podemos hacer aquí directamente. Bueno. Lo vamos a dejar aquí. Nos quedan dos días. Yo confío en vosotros directamente. Si lo reventamos. Abrimos ese cofre. Vale. Abriremos otro. Pensad que la próxima vamos a tener. Doble apertura de cofres. Súper mágico. Vale. Tendremos más o menos. Yo calculo que tendremos. Vamos a probar legendarias ahora. Yo calculo que nos quedan unas 14.000 perlas. 14.000 más 5.000 son unas. Aproximadamente unas 19.000 perlas. Que son las que tendríamos. Vale. Unas 19.000 perlas. Más o menos. Calculando. Entre 1.500 que son. Vale. Saldrían más o menos unos 12. 12. 13 cofres. Más o menos. Aproximadamente. Nos saldrían. Casi de 12 cofrecitos. Podríamos abrir. Así que lo dicho. Si queramos dos super mágicos. Bueno. Vamos a hacer una cosa incluso. ¿Qué cojones? Lo vamos a tirar a la casa por la ventana. ¿No? Es que me está tentando comprar ese mágico. Me está tentando. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Que es demasiado. Yo creo que hemos abierto como 10 o 12. El doble que solíamos abrirlo. Vamos a subir esa princesita a nivel 2. Que nos viene de lujo. Vamos a haceros un mazo de estos. Que suele hacer la gente del Lock Bay. De mi compadre. Vale. El brawler sale lo que pasa que lo tengo al 4. Vamos a gastarlo. Vamos a poner la princesa. Vale. Vamos a intentar añadirnos aquí un majece. Así a ver como lo hacemos. Y jugamos con él. ¿Qué más? Tengo el cohete al 7. Vamos a ponernos el cohetito. Vale. Quiero llevar algo. Quiero llevar. Quiero llevar. Quiero llevar. Aquí no está la pandilla. Vamos a gastar los esqueletitos. Los escorpiones. Para forzarlo a que gaste el otro. Me quito la descarga de en medio. Me pongo los escorpiones. Vale. Tengo el bacher para copiar a la princesa. El brawler sac para acompañar. Los espíritus de fuego que me van a ir. Sería bueno meter el ice goal. Lo que pasa es que lo tengo muy bajito de nivel. Si no. ¿Qué puedo meter? ¿Qué puedo meter? Algo defensivo. ¿Qué puedo meter con el bacher? ¿Qué puedo defender con eso directamente? Bueno. Vamos a probarlo directamente. Así. Esto lo quería subir a nivel 11. Porque lo quería subir ya. Y vamos a probar una partida. ¡Oh! Que tiene uno por aquí. Mágico también. Hacemos una cosa. Termino la partida y lo abro. Este lo abro para vosotros. Jugamos y abrimos ese que tenemos ahí. Que no me acordaba ya ni de él. Madre mía. Pues ese también lo abrimos hoy. Venga. A por ello. Bueno. Me acabo de crear un mazo totalmente random. Cuando digo random es random. Y esperate un segundo. Porque yo no tengo nada aquí para defender. Empezamos muy mal la rotación. A ver si tira algo. Le voy a meter los escorpiones. Voy a ver si me tira una descarga. Me tira alguna cosita. Y le meteré el barriete. Vale. Ese caballero va a impactar. Yo creo que ahí vamos a hacer daño. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y aprovecho de meter aquí un... Un misil que creo que se va a acercar. Ahí, ahí. Justo lo hemos timeado perfecto. ¿Vale? Lo que hemos hecho ha sido timear. Quiero decir. Os sabía que iba a aguantar ese bacher. Y le vamos a meter ahí. Uy. Más bien el nivel que tiene eso. ¿No? El problema es que eso va a morir. La torre es nuestra, eh. Va al suelo, eh. Eh. Problema. Problema. Nivel 13 las cartas, eh. Bueno, ha gastado las flechas. No creo que tenga otra cosa. Metemos los escorpiones. Bueno, tiene descarga. Vale. Tiene flechas y descarga. Bueno, pues. Tiene flechas y descarga. Lo va a meter el mago ahí en defensa, seguro. Y... Pues no. No tiene el mago listo. Así que hacemos daño con el Brawl de Sack. Pensad que Brawl de Sack lo tenemos a nivel 4, eh. Y lo que os decía. Mira, voy a lanzar a la princesa por primera vez. Qué chula. Ay, qué guapo. Nunca había visto a la princesa de mi lado. Como mola la princesita. Voy a meter aquí el bache para quitarme de momento eso de en medio. La princesa haciendo daño por esa parte de ahí. Acompongo yo con unos baches también. Porque si no es gigante y noble a nivel 12 nos puede destrozar. Venga, nos lo quitamos eso de en medio. Vamos a avanzar un poquito. Voy a dejar eso que avance por aquí. A ver cómo defiende el rival. Le voy a meter por aquí los escorpiones. Nos metré unas flechas en cuanto pueda. Ahí están las flechas. Lo ha hecho bien por su parte. Tiene descarga también. El problema es que la descarga nos la mete y nos va a quitar el Brawl de Sack del medio. Una descarga. Ahí está. ¿Cuál es el problema? Que como tiene la descarga mucho más alta que nosotros, pues nos puede dar ahí. Venga, metemos aquí la princesita en mitad del puente para hacer daño. Nos quitamos de medio la torre. Y el problema que vamos a tener es ese noble que nos lo va a meter aquí. Voy a meter ya el bache porque va a meter el noble. Venga, méteme el nombre, papi. Pues no. Conta por no meter aún el noble. Ahora sí que mete el noble. Meto esos baches para apoyar un poquito a eso de ahí. Meto los escorpiones aunque vaya a meter las flechas que las va a meter. Ahí están las flechas. El problema es que vaya tela el nivel de carras. Si lo tiene otro nivel 3. Bueno, pues va a ser partida para el compañero. No nos vamos a poder llevar. El problema es que tiene mucho counter ahí nuestro compadre. Fijaros que aquí tiene directamente el noble. Bueno, buena partida. Lo hemos intentado mazo random totalmente. Y se nos va la partida. Venga, vamos a abrir ese cofre. Intentaremos mejor hacer un mazo adaptable realmente a este mazo. Lo he hecho por probar la princesa un poquito y demás. Venga, vamos a abrir ese último cofre mágico. Queremos una última carta. Una última legendaria. Queremos irnos bien. Queremos irnos bien. 17 toman. Me gustan. Dos Fireball. Uno Illian. Vamos. Bueno, para Allsack. No está mal. Abrimos esto también por aquí. Y tenemos el cofre del clan también. Venga, cofre del clan también. ¿Queréis cofres? Vamos a seguir abriendo. Venga, vamos a por ello. Arqueras. Ifrits. Slingers. Torretas. Bacher. Que lo podemos subir casi al 11. El mortero. Y Shepard. No está nada mal. Bueno, tenemos a punto de subir ese Bacher. Que yo creo que es lo que vamos a pedir ahora para poder subir ese caballero a nivel 11. Creo que es lo que vamos a pedir. Lo pedimos ya de tanta poca aquí por el clan. Y así nos queda poquito para subir. Venga, pues lo dicho, compañeros. Tenemos muchas cosas por abrir. Muchas cosas. Vamos a reventar los likes. Abrimos dos super mágicos. Como 7, 8, 9 mágicos directamente. Intentaremos conseguir las que nos quedan. Iremos a por todas. Espero que os haya gustado. Me habéis pedido este tercer vídeo. Y vamos a por él. Y quiero el cuarto si lo reventamos. Un saludo, compañeros. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.